Ahorita alimento, el que no tengo ahorita. Se me acabó el alimento, tenía poquito y ya me acabo, ya puse los últimos frijolitos. René es una persona de la tercera edad con discapacidad. Día a día toma asiento por fuera de una tienda de conveniencia que se ubica en el boulevard Lázaro Cárdenas y la calle Simón Blei. Él se gana la vida vendiendo dulces con los cuales paga la renta y compra alimento para salir adelante junto a su hija. Pues ella, ahorita ella, pues nosotros cuando ella tenía un año nos golpeó un carro y ella me quedó así. Todo, yo, todo no hay, para mí no hay, todo, diario, diario, no, no paro. ¿De qué hora, qué hora? Pues yo estoy de nueve hasta que cierran las diez. Su hija tiene diecisiete años, también sufre de discapacidad. Hace dieciséis años un accidente le cobró a René su integridad física, la de su hija, y también le arrebató la vida de su esposa. Y yo la traigo conmigo, pues aquí te la dejo. Si yo se volviera por ella misma, no. O sea, quisiera comida, pues no, pero como ella siembla. René pide apoyo a la ciudadanía, a quien pueda ayudarlos con despensa o material para construcción, pues el gasto actual que tiene de renta, aunque es poco, le impide poner su negocio de bolero y seguir saliendo adelante, velando por su pequeña. Con imágenes de Santiago Gutiérrez, Pablo Reyes, Azteca Noticias. Con imágenes de Santiago Gutiérrez, Pablo Reyes.